Erling Haaland dejó la mala racha y en pleno debut de Premier League arrancó marcando un doblete ante el West Ham. Uno de penal y otro de jugada fueron los que marcó el noruego en su arranque goleador por Inglaterra. A pesar de ser su primer partido y marcar un doblete, Haaland se lamentó no haber concretado el hack-trick. En declaraciones post-partido aseguró que de eso se lamentaba y su lenguaje al que está acostumbrado le jugaba una mala pasada ante la prensa. Lamentarse de no marcar el hack-trick recordó a Guardiola su etapa en el Barcelona cuando dirigía a Leo Messi, así relacionaba al catalán a Haaland y Leo Messi. Sin duda y en lo que hay que estar de acuerdo es que los grandes jugadores tienen mentalidad ganadora y siempre quieren más y más y no se conforman con lo que alcanzan. Eso es lo que le pasó justamente a Haaland en su debut. El mercado de fichaje sigue al rojo vivo con la salida de jugadores. En Barcelona hablan de la posible llegada de Memphis Depay a la Juventus. El conjunto italiano necesita reforzar su delantera y con el descarte del regreso de Morata que lideraba la lista, Memphis Depay gana espacio para una posible llegada. El Barça espera recibir 20 millones por el neerlandés, pero la decisión final la tiene el mismo Depay. Si él acepta una salida se concretará la operación, caso contrario continúa en Barcelona donde en el esquema de Xavi está completamente relegado. En Alemania se habla del regreso de Timo Werner a Leipzig. El hijo pródigo volvería a casa después de su paso no tan bueno por el Chelsea. Fabrizio Romano da por hecho la operación. Este martes espera pasar la revisión médica y Werner haría su regreso de forma permanente, es decir no es un préstamo sino una venta. El acuerdo de Leipzig con el mismo Werner estaría pactado hace un mes. El regreso de Werner a la Bundesliga es un hecho y solo falta hacerlo oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!